hola buenas tardes como les había dicho en un vídeo anterior les iba a enseñar cómo preparo yo el frito de pejerrey no es el frito sino que como lo preparo como fileteo el pejerrey mejor dicho y bueno una vez que le saco las escamas con un cuchillo bien bien filoso este es súper bueno este cuchillo porque además tiene un accesorio que es su funda que viene incorporado con un limador entonces cuando va perdiendo filo le vamos pasando por acá y el filo se va renovando así que muy buen cuchillo entonces qué hacemos identificamos cierto las aletas laterales y hacemos un corte profundo después al otro lado lo mismo y un diagonal hacia la guatita para sacar las vísceras luego desde la parte de la aleta caudal hacia adelante vamos a hacer un corte hasta la cola luego por el otro lado de la aleta caudal hacemos otro corte cosa que esta aleta se puede desprender fácilmente luego las vísceras las removemos con las manos y lavamos un poco ya como les decía vamos retirando todo esa parte negra que tiene adosada a la piel a la carne por el interior de las costillas y luego vamos a hacer un quiebre así vamos a hacer presión para que se desprenda la costilla de la columna vertebral lo vamos haciendo con mucho cuidado solamente con la mano hasta cierto punto y luego nos vamos a ayudar con el cuchillo esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque este cuchillo es muy filoso entonces va a ser fácil que nos rebanemos un dedo no sé si escuchan al gato pero está atento a que le regale un trozo de carne de pescado ya quizás hay más gente hay otras personas que tengan más habilidad para hacer esto por eso no me gusta sacar mucho pejerreyes porque esta pega es tediosa luego con cuidado vamos sacando la columna se fijaron que hice un corte a esta parte de aquí de la cola es para que se pueda después sujetar al momento de freír se pueda sujetar desde este punto entonces esto lo vamos a ir retirando con cuidado también y así hemos retirado la columna del cuerpo del pejerrey y todo esto nos quedó carne esto si se fijan es pura espina pero con el aceite bien caliente estas espinas desaparecen se queman así que no hay problema que nos vamos a accidentar comiendo esas espinas no, así queda el bocado ese es el filete de pejerrey, pura carne ya, así que si les gustó dejen un me gusta y nos estamos viendo a la próxima suscríbanse también al canal que ahí me ayudan mucho después de un proceso cierto se debería quedar así, algo así voy a dar vuelta para el otro lado esto se come de un bocado, es pura carne así que eso era, eso les quería compartir ya, así que eso era la forma de como preparo yo el pejerrey y como lo fileteo así que nada, pues me despido, eso les quería compartir y nos vemos en una próxima gracias 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 gracias